Baja otra vez, pero sin el perico. Sin el perico. Estoy estaba verde. ¿No le cuento eso? Llega, había un asistente que entra al asilo nuevo. Entonces el médico del personal le dice, madre, le voy a enseñar ciertas varas para que usted vea. Sí. Por ejemplo, vi un maje así, pero, madre, derecho, derecho. Vé, ese maje se cree poste. Ese maje cree que es un poste. No. Máje, después vi un maje tirado allá, madre. En medio, en medio salón y un poco de locos alrededor, ¿verdad? Viéndolo, pero seguidos. Ese maje, ese maje, ese maje se cree un periódico y todos están leyéndolo. Cuando ve que lo agarra un maje, las patas. Dice, maje, ¿y ese? Dice, es que ese tiene ganas de cursar y no tiene papel. Oiga, el loco, igual, ese es el loco. Nuestra meneca se va a confesar. Sí. Padre. Sí, decime, hija. Padre, soy Teresita, ¿se acuerda de mí? Pues sí, claro, dichoso los ojos. Bueno, los oídos que te oyen, porque por este no te puedo ver. Padre, es que me vengo a confesar. Pues dilo, hija, pues confetate. Padre, es que tengo, conocí un muchacho. Mira qué bueno. Mi novio. Trabajador. Vamos, qué bueno. Y muy cariñoso. A ver, dime, ¿qué haces con él? Padre, vea, como hace tanto calor, a veces nos vamos para las playas así alejadas. Nos quitamos la ropa y nadamos, chapoteamos y nos abrazamos en el agua. Desnudo, fija. Pues sí, padre. Digo, no, vienen malos pensamientos. Sí, pero hacemos el amor y se nos pasa. Nos pegamos esta ropa. Oh, my God. ¿Qué carajo lo llevan a los tribunales? Sí. Y le dice el juez, ¿y cómo fue que usted le pegó a su esposa? Se de guava, porque siempre me arrella a mí. Esta amiga le dice a la otra y maruja, qué fiesta más aburrida. Apenas se encuentra el brasier y el calzón nos va. Y qué bueno, ¿eh? ¡Y ya voló! ¿Cómo no, no? Que se casó un fakir. Al une miel le dice a la meneca. Es tu majestuera. Vámonos, que ya tengo lista la cama y clavo. Le dice yo, sí, pero yo duermo encima listo. Llegué el marido hasta los 5. Sí.